Este poderoso kit contiene todo lo que necesitas para potenciar tus entrenamientos y acelerar la recuperación. ¿Hay algo que la gente no sabe sobre los suplementos deportivos? Pueden marcar una gran diferencia. Vamos a analizarlo. Primero, tenemos la mezcla de carnitina. Este suplemento líquido es tu nuevo mejor amigo para quemar grasa y aumentar la energía. Tómalo antes de tus entrenamientos y siente la diferencia. La carnitina Blend contiene omega 3 y 6. Estos ácidos grasos esenciales son fantásticos para la salud del corazón y la reducción de la inflamación. Una pequeña dosis diaria puede tener un gran impacto. Luego está la glucosamina. Dile adiós al dolor en las articulaciones y hola a entrenamientos más fluidos. Este suplemento ayuda a tus articulaciones, haciendo que esas sesiones intensas sean más fáciles para tu cuerpo. ¿Alguna vez has oído hablar del complejo B? Esta combinación de vitaminas te proporciona un impulso de energía extra y mantiene tu metabolismo bajo control. Perfecto para cuando estás superando tus límites. Y no nos olvidemos de las cápsulas de vinagre de sidra de manzana. Son excelentes para la digestión y pueden ayudarte a controlar tu peso. Además, se acabó el desagradable sabor a vinagre. Ahora te presentamos Rod Benny Gel. Este gel es un salvavidas para mejorar la circulación arterial. Aplícalo después del entrenamiento y siente un alivio calmante. Por último, pero no menos importante, creatina premium. Este suplemento cambia las reglas del juego para el crecimiento muscular y la resistencia. Tómalo con regularidad y observa cómo tus resultados se disparan. Ahí lo tienes. El kit deportista de sistema Apple, tu mejor compañero para el fitness. Listo. Huyo hoy y empieza a transformar tus entrenamientos. Huyo hoy y empieza a transformar tus entrenamientos.